Bomberos de Gélida España capacitan a bomberos de la región Embalse. El grupo Guatapetúren se capacita. La cooperativa León 13 realiza el lanzamiento de su nuevo servicio. La Biblioteca Pública Municipal recibió visita de escritor español. Esté muy atento porque desde la empresa de servicios públicos inician el secuestro y embargo de bien. El Pascual Bravo realiza graduación de jóvenes en tecnología eléctrica. Pro de Paz Capacita a las organizaciones comunitarias. Y en deportes les contamos sobre la final de microfútbol en la vereda La Piedra.